Mira eso tiene mega bombas de sabor volareba y sabor a frutas Yumi yo quiero el cereal de Andy Beards No puedo creer que lo tendan Red, Al, Choc, Terence, Bomb, Los Blues, Estella, Matilda y Bubbles Y cuando tenda los 9 juega al Andy Beards Red, Al, Choc, Bomb, Terence, Los Blues, Estella, Matilda, Ah, me falta Bubbles Bubbles, ¿dónde estás? Bubbles, Bubbles, Bubbles Niño, aléjate del cereal Cuando lo demás falla, busca la causa, empieza la búsqueda y al rescate Ahí está Bubbles, no se preocupen Victor va por él, voy a tenerlo ¿En dónde estará Victor? Mi amiguito no lo he visto en mucho tiempo Victor, ¿qué te ha pasado? Te ves como Greg cuando acaba de levantarse Ya te oíe No pude encontrar a Bubbles, va ¿Por qué te obsesiones por unos juguetes malosos? No son malosos, son cariñitos y los quiero Y no regresaré hasta que encuentre a Bubbles Estoy tan feliz de que decidieras venir Bubbles, vamos a tomarte Bubbles ya tomó demasiado té Bubbles tomará una siesta, ¿ok? Cierto Bubbles, aún no te acabaste el ¿Qué es eso? Una nueva clase de bichitos, quise decir muñecos Bubbles, Bubbles vuelve aquí, espero que le ponga las manos Mira lo que encontré, pensé que te gustaría Bubbles, al fin estamos juntos Ahora puedo jugar al Angry Birds Mariana, ¿dónde lo conseguiste? Lo cambié en la casa de empeño, por eso eso hacen los amigos Muchas gracias, nunca olvidaré que sacrificio es supremo Ahora los Angry Birds ya están completos, ¿no? Pit Bird super dinámico pájaro del futuro Ya resuelto el asunto voy a comer cereal, ojuelas de conejo de chocolate Nuevo, un amigo conejo en cada caja, colecciona los 30 conejos ¡Gracias! ¡Gracias!